¿Qué rollo plebada? ¿Cómo están? Hoy vamos a ir a la playa porque está haciendo mucho calor. Acompáñanos, vamos. ¿Qué rollo plebada? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentre. Hoy venimos acá a caminar a la playa de Santa Barbara, California. Es que está haciendo mucho calor en la casa. Dije, pues, voy a caminar un rato a la playa para distraerme. Porque hace mucho calor para toda la gente que no conoce todavía aquí en Santa Barbara. Invitados que vengan a conocer. Está bonito, la verdad. Está bonito para venir a caminar. Ir a las montañas. Está bonito el hogar. Ahorita vamos caminando a rumbo para el muelle. Puede haber mucha gente como está haciendo calorcito ahorita. Está bonito. Aquí venimos a caminar un rato. Está corriendo mucho aire. Está bonito porque estaba haciendo mucho calor hace un ratito. Pero ahorita aquí ya se siente mejor. Está pegado en la playa. Y está bonito. Está bonito, de verdad. Y el que no conoce todavía Santa Barbara, invitado que venga. Aquí andamos caminando. Y ya que nos tocó trabajar hoy. Dije, no, pues, vamos a caminar y una vez para la playa. A distraer porque eso de estar nomás en casa, como que no. Entonces, venimos aquí un rato. Aquí los jueguitos andan en ching, mira. Se divierten los viejones. Aquí andamos en el muelle, mira. Está bonito. Para toda la plebada que no conocen Santa Barbara, California, los invito a que vengan a conocer. No crean que porque vivo aquí les digo que está bonito, pero la neta que sí. Ahí se ven las montañas, plebada. Ahí se ven las montañas, plebada. Era plebada, qué carrazo que viene acá. ¿Qué va a oler? ¿Qué va a oler? Qué bonito se ven las montañas de Santa Barbara, plebada. Hoy hay mucha gente caminando. Hoy el sábado. Por lo regular, el viernes su cuerpo lo sabe, pero pues igual los sábados. Hace rato me gritó una güera diciéndome que si era Tik Tok, le dije que no. Últimamente que muchos se están gozando de eso, por eso piensan que era Tik Tok. Primera plebada. Está perro, la neta. Está perro ese carro. Oye los corridones, viejo. Mira cómo se ven las montañas de Santa Barada. Hola. Está perro, la pinche carrazo. Hola. 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 Cuando vengan a visitar a Santa Barora, esta es la calle principal que va para, digamos, el centro. todo esto y aquí está el muelle y si te gusta patinar te vienes a patinar aquí un rato por ahí el muelle donde anduvimos ahora ya vamos caminando rumbo para la casa vamos a a buscar la chingona a ver donde lo parqueamos nos toca caminar un rato bueno como se mira las palmeras plebada tan muy bonitos bueno plebada ya ya llegamos aquí donde está la chingona para irnos para la casa gracias por todo espero que hayan visto todo el video y de verdad que se los voy a agradecer mucho el que quiera seguirme a mi canal de youtube en el facebook como el compa jr sb y los voy a agradecer mucho de verdad y en mi canal de youtube tengo como el compa jr de santa barbara si gracias se los voy a agradecer mucho porque ya la perrona ya no me está queriendo para ir gracias plebada bendiciones cada uno de ustedes que tenga un bonito tarde saludos gracias gracias